No he sabido bien hablar Y ahora tengo tu silencio No he podido asimilar Que puedo quedarme así No pueden faltar excusas De por qué todas las compré Para fingir que tengo musas Sin no sé decir por qué Déjame escuchar tu voz Hoy no hay que decir Que no Ya no hay nadie alrededor Déjame cantar Te voy Que llueva Que no me va a importar Que truene Que lo voy a disfrutar Voy a romper con todos Mis miedos Para así poder volar Voy con el equipaje Ligero Y así pronto poder llegar No pregunten si tardará Pues voy a mi rutina Y a mi propio afán A veces gusto más de caminar De conocer dónde se posan las sonrisas Y cuando tengas la oportunidad De correr Ve sin prisa A veces gusto más de caminar De conocer dónde se posan las sonrisas De conocer dónde se posan las sonrisas Y cuando tengas la oportunidad De correr De correr Ve sin prisa Ve sin prisa